bienvenidos de regreso antes que comencemos todas las diferentes actividades ponete a pensar lo siguiente no hay ninguna página para esto esto va a ser algo que nada más vas a pensar no solo ahorita pero después que te vayas y seguir pensando por qué quiero abrir mi propio negocio yo es solo por el dinero porque si esa es la realidad no nunca vas a encontrar la felicidad la verdad no lo vas a encontrar si sólo lo están haciendo por dinero déjame darte un ejemplo so por ejemplo a mí yo quise abrir mi propio negocio porque yo quería un poco más de libertad yo quería ir donde mi mamá donde a cualquier hora digamos un martes en el mediodía ir a verla o tal vez quiero trabajar el sábado pero no trabajar el lunes diferentes cosas así yo quería esa libertad de poder tener mi tiempo para mí mi esposo él quiere ir a vacaciones él quiere trabajar digamos por la playa o quiere él es de inglaterra quiere ir a inglaterra trabajar allá así que él quiere la libertad de trabajar donde sea quiero ir a los diferentes viajes que los los viajes escolares que las escuelas tienen quiero tal vez cuidarlos y no yo cuidarlos y no tener una nanny o una babysitter una que cuida o tal vez quiero tenerlas a las tardes sólo para mí quiero ponerme bien físicamente me quiero poner saludable qué es lo que quieres hacer y cuál es la razón por qué quieres tener este negocio es más que dinero eso está va a ser tu razón y tu motivación que te va a ayudar a empujar cuando no te sientas motivado y es normal no te vas a sentir motivado siempre pero esta razón en inglés es yo guay porque porque quiero hacer eso porque quiero tener toda esta libertad y eso es lo que te va a ayudar a seguir motivándote